Bueno, este es un apoyo que es más que nada encargo de los trabajadores del sindicato Rodomiro Tomi. Consta de una caja de alimentos para que puedan pasar estas fiestas patrias, puedan disfrutar en familia, ya que no pudimos divertirlos todos. Así que es un aporte, es el segundo aporte que está haciendo el sindicato del hospital y nos quedaría un tercer aporte. Y llevamos entregada a la fecha 254 cajas. Bueno, para nosotros el trabajo que hace la gente de la salud es muy importante con la pandemia que estamos viviendo. Es la gente que está en primera línea y es la que se está sacrificando por toda la gente de Calama para que no los pase por encima de este virus. Y hay que hacerle peso harto, así que la gente de la salud, primera línea, buena onda. Estamos muy agradecidos y qué bueno que comprendamos el sentido de que los mismos calameños apoyemos a los calameños. En este caso la empresa RT, donde una gran parte de sus trabajadores pertenecen a nuestra ciudad y también por esta misma razón su familia vive en nuestra ciudad. Y muchos de ellos se atienden con nosotros los trabajadores del hospital de Calama. En ese sentido, este es un retorno que realiza la familia de la minera RT y en esta segunda oportunidad tenemos 130 cajas para terminar con un tercer aporte probablemente en el mes de octubre. Creo que es muy bueno y que es bueno que se reconozca el trabajo de nuestra población, de nuestros trabajadores de Calama. ¡Juntos somos más! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!